El hombre está perdido a causa de las palabras, los símbolos y el lenguaje. No estás perdido en la realidad, estás perdido en un juego lingüístico, porque la realidad está siempre delante de ti, pero tú no estás siempre delante de la realidad. Estás en cualquier otro lugar, siempre en otro lugar, porque eres una mente, y mente significa algo que se ha ido. Mente significa que ahora no estás mirando lo que hay, estás pensando acerca de ello. El acerca de es el problema, el acerca de es la manera de perderse la realidad. En el momento que pienses acerca de ella, nunca se alcanzará la diana. ¿Qué es el pensar? Es un sustituto. Por eso la mente habla de cosas que no ha experimentado, porque se trata de un sustituto. Todos los sueños son sustitutos, y todos los pensamientos también, porque pensar es soñar mientras se está despierto, y soñar es pensar mientras se está dormido. No son cualitativamente diferentes, son el mismo proceso. Si puedes entender el soñar, te será posible comprender el pensar. Es el ego el que dice, sigue esforzándote, un día u otro, la realidad tendrá que adaptarse a ti. Entonces te sientes angustiado, porque eso no va a ocurrir. Eso no puede ocurrir por la propia naturaleza de las cosas. Una gota intentando cambiar el océano. Cuando se asienta la comprensión, cuando puedes mirar y darte cuenta de que solamente eres una parte, una parte infinitesimal de un universo infinitamente grande, entonces empiezas un nuevo viaje. Tratas de ajustarte a la realidad. La magia está en el acerca de... Estas palabras, acerca de, son la magia. Ahí hay una flor. Tú empiezas a pensar acerca de la flor. Entonces la flor ya no está ahí. La mente se delvía con las palabras. Entonces te rodea una fina película que te separa de la flor. Entonces todo es turbio y cenagoso. Entonces la palabra se vuelve más importante que lo real. Entonces el símbolo se hace más importante que aquello que simboliza. El hombre se ha hecho tan adicto a las palabras, está tan intoxicado por las palabras que las palabras pueden producir reacciones. Mantente absolutamente sin lenguaje y de repente ahí está. Siempre ha estado ahí. De repente tus ojos ven claramente. Ves con claridad. Y todo se ilumina. Todo el esfuerzo de todas las meditaciones radica sencillamente en cómo salirse del lenguaje. Salirse de la sociedad no servirá de nada porque básicamente la sociedad no es otra cosa que lenguaje. Gracias. Gracias.